La Cámara de Diputados realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma en materia de Guardia Nacional, luego de que fue avalada por los 32 congresos locales y la envió al Senado de la República para su pronunciamiento. Después de esta determinación será el Senado de la República quien haga la declaratoria para después remitirla al Ejecutivo Federal para su promulgación y que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes secundarias de la nueva institución, entre ellas la de la propia Guardia Nacional, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. También este jueves la Secretaría de Gobernación publicó el decreto en materia de extinción de dominio. Con la modificación se amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará esta figura. La extinción de dominio será procedente sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Es decir, el gobierno podrá quitarle legalmente bienes y propiedades a quienes los hayan obtenido producto de la comisión de delitos como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, quien se dedique al huachicoleo de cualquier combustible. El decreto expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de marzo entrará en vigor este viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno va a presentar una denuncia por la propaganda negra del documental Populismo en América Latina implementado en el proceso electoral de 2018. Subrayó que el objetivo es que este sexenio quede establecido de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos y por ello se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal y la compra de votos. Se termina el fraude electoral. Esa es la decisión, como un logro de la cuarta transformación, dijo el mandatario. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer la presentación de una denuncia en contra de dos empresas por haber difundido propaganda negra en la pasada campaña electoral y que esta se va a presentar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. El anuncio, como era de esperarse, ha generado airadas reacciones desde diversos ámbitos sociales. Decenas de voces se alzaron a través de las redes sociales para advertir que México es gobernado por un presidente con un alto resentimiento social y la piel muy delgada. Luego de que Pemex pidió a algunas empresas del norte y centro del país disminuir su consumo de gas, algunas compañías que necesitan el combustible enfrentaron un incremento de 150% en su precio. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra, Enoch Castellanos, explicó que cuando hay desabasto, Pemex sugiere a sus clientes comprar el gas donde más les convenga, por lo que algunas industrias que requieren el hidrocarburo para no detener sus procesos productivos recurren al gas licuado de petróleo. El gas LP llega a los puertos de Manzalillo, Colima o de Altamira, en Tamaulipas, pero lo pagan 150% más caro. El dirigente industrial comentó que aún se desconoce si la reducción de abasto de gas natural adoptada por Pemex es temporal. Aunque la Croc aseguró que todavía falta la firma, Walmart de México aseguró haber alcanzado ya un acuerdo con la Confederación Revolucionaria para evitar la huelga en cadenas de supermercados. Por su parte, el vocero de la Croc, Eduardo Miranda, detalló que hasta este momento, los 132 emplazamientos a huelga siguen vigentes. El acuerdo prevé otorgar un incremento salarial promedio de 5.5% anual a los trabajadores en todas las tiendas que tiene la empresa Walmart en el país, pero dependerá del formato de negocio en el que laboren, según se trate de Bodega Horrera, Sam's Club, Walmart, Supercenter y Superama. Además, se pactó la entrega de un bono de productividad sujeto a los resultados de la compañía, ya que este se considera un reconocimiento, entre otros. Legisladores de oposición advirtieron que Morena impulsa la denominada consulta ciudadana sobre la revocación del mandato del presidente y esto es realmente una estrategia para las elecciones intermedias del año 2021. De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados en la Cámara de Diputados buscan aprobar una reforma constitucional para que la consulta de revocación de mandato se realice en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021, es decir, el mismo día que se van a llevar a cabo las votaciones para renovar a la Cámara de Diputados. La diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, advirtió que la consulta de Morena busca no solo obtener nuevamente la mayoría en San Lázaro, sino lograr una especie de refrendo presidencial y con ello dijo preparar el camino a la reelección de López Obrador. El diputado morenista Mario Delgado reconoció que la oposición presiona para que la consulta se realice en diciembre, que es la fecha cuando el presidente López Obrador cumple formalmente la mitad de su mandato. Hasta aquí lo más importante de la información que se ha generado hasta ahora. Recuerden, estar bien informados, permanentemente informados y para ello consulten www.clarodirectomx.com Síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.